Y este es el sentimiento Tranquilito, tranquilito Buenas tardes, amigas, amigos Se lo cito, se lo cito Bienvenidos a Kecho Grupero Aquí en Telemans En esta tarde formidable Tarde muy calurosa que de ayer Y menos que la de mañana Según los pronósticos Eso sí ¿Verdad? Más calurosa que de ayer Y menos calurosa que la de mañana Ay, Luis Martínez Ay, Beto Bandido Bienvenidos sean todos ustedes Este es su programa Qué naranja viene ella Qué chau, güey Muy anaranjada, la verdad Es mi color Eso, venga Es mi color Fíjate, ahorita Antes de llegar al canal Estaba grabando ahí unas historias ¿Verdad? En redes sociales Para que vayan a seguirme Como Ailín Martínez Este... Algunas historias, ¿verdad? Y decía que hace mucho No encontraba una camisola Con la tonalidad así idéntica Una vez fui a un concierto De Los Ángeles Azules En Puerto Vallarta ¿Verdad? Tengo que decirlo, ¿verdad? Tengo que tirar aceite un poco ¿Saben? Pero a ese concierto Me acuerdo muy curioso Fui con mi familia Que vive por allá Yo estaba en la prepa Y no traíamos dinero Pues íbamos como que a vacacionar Pero pues era como que Ahí con la familia No había tanto gasto Y le digo a mi primo Vamos al banco A ver si de casualidad Me cayó la beca Pues cállate En el banco ¡Vámonos a Los Ángeles Azules! Y muy suave La verdad ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Vámonos! Ya vi que me depositaron Y ya dijimos Ya traemos dinero Vámonos al concierto Los Ángeles Azules Y yo andaba, mira, muy suelta El listón de tu pelo Y me llevé una camisolita Así, este, ¿sí? No, que no estaba ¿Cómo te voy a olvidar? También ¿Cómo te voy a olvidar? ¿El listón de tu pelo también? No, no creo Sí ¿Cuánto hace? ¿Cuánto salió el listón de tu pelo? Sí ¿Cuánto? No, más que no El listón de tu pelo ¿Cuál pelo? ¿Para empezar? Me queré Pero no, muy a gusto, pues Muy a gusto, la verdad Y dije yo A lo mejor Y me la quedó esta Pues dije yo Ya Muy bonito color Muy amatito Pero aquí estamos Con el grupo y siempre Comuníquense con nosotros Síganos en las redes sociales De Que Show Grupero En Telemax Sonora Por supuesto Estamos transmitiendo Completamente en vivo Y a comunicarse con nosotros 624-7477-57 Les recordamos Que la próxima semana Tenemos Aniversario De Que Show Grupero Eso Y nosotros seguimos esperando Oigan las imágenes Que les dijimos Si ustedes tienen a lo mejor Alguna captura Y alguna imagen Que hayan tomado Cuando nos están viendo En sus trabajos Ahí en sus casas Si pueden andarnos Alguna fotito en especial Nos encantaría Para poderla compartir También en redes sociales Que en redes sociales Recuerden que estamos Como Que Show Grupero En Facebook En Instagram Y en TikTok Y también para que vayan Ahorita a compartir La transmisión que tenemos A través de Telemax Sonora En Facebook Y a toda la gente Que todos los días Nos ve también A través de Facebook Muchísimas gracias Bueno, felicidades A la gente que hoy celebra Algo especial Yo en casa Tengo cumpleaños ¡Ándale! Sí, la mayor de mis hijos Cumpleaños el día de hoy Gabriela, hija Demando un abrazo enorme Bendiciones Que Dios te dé Larga vida Por supuesto Al ratito nos vemos Sí Al ratito nos vemos Felicidades, Gaby Dile a tu papá Que se moche ahí Con algo bien chilo Ya sabes No, no, no Le va a gustar lo que le llevo Me va a gustar Sí, sí, le va a gustar ¿Qué tal? Tuve que sondear Tuve que sondear ¿A poco? Sí ¿Por qué? ¿Es difícil? ¿Es difícil a Gaby o qué? Mande Es como difícil No, no Difícil son todas ustedes Para conseguir un detalle O algo O a ver ¿Qué onda? ¿Qué le podemos regalar A una dama? Que sepamos nosotros ¿Qué tal? Bolsas ¿Son diez? Pueden ser bolsas Pueden ser perfumes Algunos detallitos Algún tipo de alhaja Algún Una cadenita Aretitos Sí, algo así ¿Me entiendes? Entonces más o menos Para no coincidir Con alguien más Ándale Capanos Sí A ver Fer ¿Tú qué onda? Paulina Calcetines Ya más o menos Para llegar con algo diferente Bueno, muchas felicidades Amor ¿Qué onda? Y ahí el yerno Pues que Ah Cómplice Claro Así tiene que ser Para que vean Que el bandido Tiene buena relación Con su yerno No digan que es un suegro Sangrón No, no, no Para nada ¿Qué tal? Además de un saludote Oigan, bueno Nosotros nos quedamos Con ustedes El día de hoy Tenemos algunas Recopilaciones De las agrupaciones Que nos han estado Acompañando por acá Así que ¿Qué les parece Si nos vamos Con el primer video Aquí en ¿Qué show? Grupero Ellos son el grupo La grilla ¿La grilla o la chispa? Y así soy Y eso Todo lo que busca Lo puede encontrar Pero si le encanta Lo mejor es callar Todo el mundo grita Al verlo pasar Que cuando el esquema llegue Todo el mundo va a ser feliz Han pasado años Sin verlo llegar Todo el mundo quiere Volvernos a mirar Vamos a esperarlo A ver qué nos da Que cuando el esquema llegue Todo el mundo va a ser feliz Vayan con él Vayan con él Nunca mora Ser como el esquiva Vayan con él Vayan con él Nunca mora Ser como el esquiva ¡Sinoy! ¡Ajá! Y así se va la ensalora La chispa Todo lo que busca Lo puede encontrar Pero si le encanta Lo mejor es callar Todo el mundo grita Al verlo pasar Que cuando el esquema llegue Todo el mundo va a ser feliz Llega lo que bailes Te puede enseñar Deben observar Lo que pueden hallar Provo se tendrá que ir A otro lugar Si el esquema ya no deja Todo el mundo va a seguir Vayan con él Vayan con él Nunca mora Ser como el esquiva Vayan con él Vayan con él Vayan con él Nunca mora Ser como el esquiva La chispa Vayan con él Vayan con él Nunca mora Ser como el esquiva Vayan con él Vayan con él Vayan con él Ahí está La chispa Grupo de la chispa La chispa La chispa La chispa Ahí le mandamos saludos A los chamacos Porque ahora se van a agüitar Luego ¿Qué onda, tío? ¿Cómo que la vi? No, no La chispa La chispa Luego van a andar de Todo bien, chamacos Ahí va Buenas tardes, Beto Ailín Saludos Nos estamos viendo Ah, muchas gracias Por estarnos viendo Gracias Saludos Qué amables Saludos Gracias A ver, ¿qué más por acá? A la raza de San Pedro El Saucito Le mandamos saludos Eh, muchas gracias A la gente de San Pedro El Saucito Ahí está pendiente Esta tarde aquí En Quechua Grupero Hola, buenas tardes Compabeto Saluditos Saluditos Desde Trincheras Ándale Y fíjate, ayer Ayer te pusieron Con la bella flor Ahora la madre de Trincheras Ah, con la bella flor Del paisaje de la vida Gracias Ha conocido una vuelta El Parmosillo El día de un quesito Pan Cuando guste Es que es muy bueno Que este trincheras Pero que en general El quesito fresco Cocido No, no, no Es queso cocido Pero tanto Para rumbo De Imuris De Mazatán De Pueblo de Álamos De donde más De La Colorada De Trincheras De Rayón Son regiones De nuestro estado Que hacen muy buen queso Y cada quien le da su toque Claro Y luego Luego los venden Una de vaca pinta Otra vaca colorada Otra de vaca echada De izquierda también Venden unas panelitas Muy ricas Allá en Mazatán También No, no Saben dónde también En Álamos Mi cuñado Cuando vienen De allá de Navajo A veces le llevan A mi mamá Una panela Pero grandísima De queso fresco Muy rica La verdad Allá del lado De Navajo A todos los creceros Del estado de Sonora Un son Otro Los que le dan Tan temprano A la orbeña Que bárbaro Que bárbaro Oigan Saludos Gracias a toda la gente Que verdad También siempre está ahí Muy atenta A los diferentes pueblos Los saludamos Con muchísimo afecto Tenemos bien pendiente La verdad Algún recorrido Por allá Por los diferentes pueblos Pero bueno Ya poquito en poquito Lo que sí Es que nosotros Seguimos por acá Recibiendo sus mensajitos A través de nuestro Whatsapp Cómo andan En esta mitad de semana Ombliguito semanal Oiga Ya miércoles A gusto A lo mejor No quincena No No quincena Falta pero no importa Muy poquito Falta pero no importa Falta pero no importa Todavía tiene De las utilidades Oiga O sea Hórrele Qué mejor Qué mejor Y que se va Vamos con música Ellos son los Honorables ¡Honorables! ¡Honorables! Allá va Allá va Mi pecinita Con su pollarita Por la carretera Allá va La niña bonita Allá va Loca de condena Allá va Mi pecinita Con su pollarita Por la carretera Con su pollarita Por la carretera Y de cómo camina Por la carretera Con su pollarita Por la carretera Y de cómo te me Me parece una bebé Con su pollarita Por la carretera Y de cómo camina Por la carretera Con su pollarita Por la carretera Y de cómo te me Me parece una bebé Allá va Allá va Allá va Mi pecinita Con su pollarita Por la carretera Y de cómo camina Por la carretera Y de cómo camina Por la carretera Y de cómo camina Me parece una bandera Mira cómo caminas por la carretera Mira cómo te veo y pareces una bandera Allá va, voy a ver con Marilán Allá va, voy a ver mi pesinita Con su pollerita, por la carretera Allá va, voy a ver con Marilán Allá va, voy a ver con Marilán Allá va, voy a ver si vi Con su pollerita, por la carretera Con su falladita por la canadara Mira como camina por la carretera Mira como se me me parece una novela Mira como camina por la carretera Mira como se me me parece una novela ¡Suscríbete al canal! 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 Con caramelo te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás No te escondas, no me busques, no me trates tan mal Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás No te escondas, no me trates tan mal No te escondas, no me trates tan mal De aquí de los altares, le mandamos un saludote Gracias también por ver el programa todos los días Alfonso García también, gracias Mi amor, por ver el programa todos los días Y así que se van comunicando, ¿verdad? Que toda la gente que se va conectando Que vayan compartiendo también la transmisión que tenemos Aquí a través de Telemax Sonora en Facebook Gracias a Manuel Ángel Arias, hasta allá está Sonorita Muchas gracias, Manuelito Gracias por estar pendiente Que hecho un grupero también, dice Beto Saludos para la esencia rey del pueblo Esa es una canción de ellos, por favor Bonito programa, muchas gracias A toda la gente que tiene esencia rey del pueblo Saludos para el Pancho Rascón Que ahí está pendiente El Chuy Barraza, güey Desde allá, desde Sinaloa Anda el Chuy Barraza Anda repartiendo pizza, es loco, güey Hasta allá está Cruz de Nota Le mandamos un saludote enorme A toda la gente en Sinaloa, gracias Allá en Culiacán también Nos están siguiendo Muchas gracias por estar pendiente De qué show grupero Me acaba de mandar Me acaba de mandar un mensaje Mi papá aquí al WhatsApp ¿Quién es? Mi papá Mi papá Beto, Beto, tu tocayo Ah, mi tocayo, mi tocayo Y me está mandando una foto ahí Como que ya se acerca el día del padre, pues Ahí es una indirecta, a lo mejor Que una hielera, algo así Yo dije, ah, dije ¿No te acuerdas tú una canción? ¿No te tocó aquí? Era una personalizada No me presiones, mamá Ahora no me presiones, papá No me presiones Mira, ya le estoy mandando aquí un video Para que no se te olvide No, 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 no Si consentimos a mi mamá También le toca al señor Ay, ay, ay En la sección a todo galope Hey, ¿qué onda, gruperos? ¿Quieres aprender más sobre caballos? Quédate con nosotros en la sección a todo galope Renata, platícanos un poco ¿Cómo consideras que el caballo está listo para montarse? Bueno, te platico En primer lugar, para mí es muy importante ver que el caballo está en buen estado Desde el primer lugar de que tú vas a su caballeriza Tú tienes que fijarte que están limpias sus pezuñas Que esté errado, o sea, que traiga herraduras Que no le duela nada Que no le duele la espalda Checarle sus patas Que esté comido Que no ande en ayunas Porque eso hace que el caballo cambie de humor Y pues después vamos para calentarlo Se le llama malacate O se le llama paddock O se le llama darle cuerda a un caballo Que es pues para que se estire El caballo está dentro de la caballeriza Está hinchado, acaba de comer Anda entumido Entonces lo que nosotros nos queremos evitar Es que el caballo dé de retosos ¿Qué es retosos? Pues que eche sus brinquitos, sus estiradas Sus patadas Pues estando tú montada Eso es incómodo Puedes llegar a caerte Te desequilibras Entonces para evitarnos eso Previamente hay que darle un calentamiento a la cuerda Por ambos lados Perdón, derecho e izquierdo Y pues ya después prosigue en sillar el caballo para montarlo Esta fue la sección a todo galope Nos vemos en la próxima Se vinieron los caballos Gritaba el chueco al lindo Órale, ahí nomás No, gracias Renatita Por estas indicaciones Que cuando está listo el caballo La vez pasada Poniendo la montura Amarrando el cincho Y todo el freno Como se coloca Para aquellos que Pues no sabemos No saben las razas Y eso cómo se pone Cómo se le pone Cómo se dice el caballo Pues bueno Renata Nos ha dado Ese tipo de comentarios Sí, sabe muchísimo La verdad que sí está Yo la veo en sus historias En Instagram Y veo cómo está muy dedicada También a este mundo De los caballos Y demás Hasta creo que da clases Ahorita está preparando también Para dar unas clases La hija del compadre de mi compadre Ándale La hija del compadre La Renata Sí, la hija del compadre de mi compadre Saludos Saludos para el compadre de mi compadre Que es papá de Renata Ah, mira Cercanos Sí, sí Ahí le mando un abrazo Bueno, vámonos con música Usted síguese comunicando con nosotros Aquí en que el show grupero Viene nada más Y nada menos que Cheque en Blanco De los temas Con primeros Que le estamos enviando Se llama Magia de Mujer Y esto es Cheque en Blanco Por favor Tú Eres como maquia blanca Y me hable así que me atrapa Qué fino y dulce aroma de mujer Tú Eres mi mejor canción Música para mí en su oído Que llega y me acaricia el corazón Tus besos, tu pasión Por el cielo y tu mirada Seguirte cerca de Soñar con la lluvia Tu voz es una canción Que me acaricia el corazón Seguirte cerca de Como maquia de mujer Como maquia de mujer Ángel Lea Alejandro García Saludos De parte Cheque en Blanco Música Eres como maquia blanca Que me hable así que me atrapa Qué fino y dulce aroma de mujer Tú Eres mi mejor canción Música para mí en su oído Que llega y me acaricia el corazón Tus besos son pasión El cielo y su mirada Seguirte cerca de Soñar con la lluvia Tu voz es una canción Que me acaricia el corazón Tenerte cerca de Como maquia de mujer Y es el ritmo Sabroso El cielo musical De Cheque en Blanco You know ¡Ya ha! ¡Yeah! Máquia de la mujer. Máquia de la mujer, no entienden. De regreso ya en Kencho Grupero. Buenas tardes, Beto, Ailín. Un saludo para la gente del Saúl de Ures y sus fiestas de la Candelaria. Bueno, ya pasaron, ¿no? Las vamos a esperar otra vez para el próximo 2 de febrero. ¿Sabes? Nunca he ido yo a las fiestas de la Candelaria. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo así? Ni el Saúl de Ures, ni Azuaki y la Candelaria tampoco. No, a las fiestas de ella no. No he tenido la dicha, vaya, la oportunidad. Porque he sabido que se pone muy bien. Sí, se pone muy bien, siempre hay buena ambiente. Muy buenas ambientes, ¿no? Claro que sí, siempre hay buenas ambientes. ¿Sabes quién anda ahí medio en plática de que se quiere matrimonial? Bien. ¿Te puede dar la vuelta a la página de su primer matrimonio? A ver, ¿quién? Dime, me tienes... ¿Puede la plática de los letreros ahí, de los anuncios? Ah, ¿el Boca Xueca? Sí. ¿A poco tú ya? Sí, sí, sí. Con Maylin Zúñiga. Esta chica de allá de Tamaulipas. Se ven bien. Es empresaria. Se ven muy bien. Tiene su propia marca de ropa, ha sido modelo también de varias marcas. Pues ya andan en pláticas como que se quieren casar. ¡Ay, el Boborio! ¡Ay, te invito a la boda! ¡Ay, nosotros podemos ir a grabar todo! No lo sé, dímelo tú. Imagínate otra vez el honorable, ¿eh? Pues no creo. ¿Quién sabe? A lo mejor. Pues a lo mejor ti también, ¿no? ¡Qué carajo! Pero fíjate que ya andan en pláticas ahí, Karim, con la dama de... ¿Cómo sabes tú tantas cosas? Lo tienes en el WhatsApp, ¿verdad? Pasan su piloto diciendo... ¡Ah, ah, ah! Y ahora le pillaste de cada chile. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Bueno, pues... Él lo dijo, ¿eh? Estamos en pláticas. Él lo dijo. En entrevistas, sí, en todo. Él lo dijo. Es que se han visto muy románticos. Ella la acompaña muy bien a todas sus giras. Vamos a papas, la chica. En todos los conciertos. ¡Qué carajero! Y él como que también la consiente mucho, ¿eh? ¡Ah, qué carajero! También. Tiene que, tiene que... Está muy enamorado. Sí, mucho. ¡Qué bueno, es bonito! Que dure, que dure muchísimo. Y pues ahí veremos si hay planes más adelante de la boda, ¿verdad? Lo que sí hay planes es de ir sacando los pasitos prohibidos. Mitad de semana y nos vamos a ir... Oye, y más ahora que viene el alineado. ¿Qué tal, eh? De hecho, grupero, ¿eh? Ufa, marufa, ¿qué andas haciendo? ¿Quién te pegó, María? ¡Así se baila en Sonora! ¡Dale todo lo que tú quieras! ¡Adiós! 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 Es aniversario de Quecho Grupero El lunes tendremos a los reyes Del ritmo banda Claro, el martes a la que cura norteña Miércoles la banda triguera El juevesito al ritmo express Y el viernes cerramos con la brasa norteña Así que los esperamos Porque tendremos algunos regalos Algunas sorpresas para ustedes Como televidentes, como seguidores De Quecho Grupero Así que hay que irnos preparando, acaristándonos Porque también queremos que con estas ocupaciones Pues participen bailando En la casa, en el patio, en el forche En la sala, en la cocina Mira Matido Ahí estamos bailando con los reyes del ritmo banda Que nos maten sus así se baila Ahí en sus casas Estamos de aniversario junto con ustedes Va a estar bueno el guateque Va a estar bueno el guateque Para la próxima semana Vamos, música, aquí tenemos Mira Impacto, efectivo El Manicero Vámonos, bailando Se lo veamos por otra gente Sonora, compadre Y bailando desde casita, como no También se vale quebrar Como Kevin A lo que sí, compadre Hasta el tejito Sinaloa Para la familia García Hasta el fuerte Sinaloa También saludito Qué bárbaro Qué bárbaro Y es el Manicero Para el estilo Del impacto Del impacto efectivo, compadre Cómo se baila, cómo se baila Y vámonos rapidito, compadre Vaya buscando la botella, compadre Vaya buscando esa botella Jumis, abuelos amares Saludazo para la plebada Hermosillo, Sonora Juro Miguel Alemán Vaya con Jumis, abuelos amares Con el ritmo Con el ritmo Con el ritmo Y el sabor Y el impacto Efectivo Y así se baila Así se baila Qué bárbaro En vivo y en vivo Y en directo, compadre Y vamos a darle Rapidito, rapidito Rapidito Uy, uy, uy Para que lo baile La plebada Hermosillo, Sonora, compadre Cómo suena mi compa Javi Arremanguele, compadre Ay, ay La botella, compa Javi, la botella Que chille, que chille, que chille, que chille, que chille esa batalla, compadre Míralo, míralo, míralo Me piso en tierra Que piso en tierra, compadre Será el compa Javi Puro Miguel Que piso en tierra me van Sobra, compadre Acaba Acaba ¡Una, dos y tres! ¡Vamos para arriba, compadre! ¡Él es mi viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro el plebe así fuera para trabajar, compadre! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bailando, bailando! ¡Con la botella! ¡El paso de la muerte, compadre! ¡Ea, ea, ea! ¡Se me compa, Panchito! ¡Qué bárbaro! ¡Ea, ea! ¡Qué bárbaro si fuera para trabajar el chamaco! ¡Eso! ¡El manecero, compadre! ¡Saludazo para la plebada de Sinaloa y Sonora, viejón! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Bueno, ya la recta final de Hecho Grupero, pero antes de despedirnos, déjeme comentarles que en Proconza usted puede construir, puede remodelar, puede mejorar, puede reparar. Y aprovechen esta temporada de calor, porque tenemos mini-splits, AUF y los AURUS, los tenemos con, bueno, desde 5,819 pesos, paquete de sanitario y lavamanos también, desde 2,019 pesitos. Los ventiladores, desde 599 pesos, cooler frico, desde los 5,299 pesos, llévatelos pagando con tu crédito Copen, con Mejoravit y vale todo en las sucursales Progreso, entre Reforma y Pilla, hacia el norte de Hermosillo, hacia el lado poniente, Quiroga esquina con Navojoa. Ya lo saben, y los cargéas de construcción también, ahí en Proconza. Construye, remodela, mejora y repara con Proconza. Eso, muy bien, oigan, nosotros ya estamos a punto de despedirnos, me quedé esperando por acá el mensajito de una chica que me manda mensaje a través de redes sociales, donde me dice que su papá nos ve todos los días, y ella también, muchísimas gracias, ahí nos mandó fotito, pero me quedé esperando el nombre, pues, ahí yo creo que mañana, si nos dicen de dónde nos ven, muchísimas gracias. Ya nos vamos, ya nos retiramos, nos pedimos, y mañana tenemos una cita, la cita, la nuestra, por aquí, la que son los, pero... ¡Salud, chica, un abrazo! ¡Vámonos! ¡Se baila! ¡Está libre! Me gusta ver las venas hermosas cuando pasan, y no tengan viento, cuando le dejo pasos con... ¡En su mili-milí! ¡La cascón! ¡En su mili-milí! ¡Oh! ¡En su mili-milí! ¡En su mili-milí! ¡En su mili-milí! ¡Y las cadenas! ¡Y mire a la linda chica! ¡En su mili-milí ronda! ¡Mire detrás de Betsy! Edomín 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 Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!